Menos chubes, basta la con un resabiado, oiga ya no temble mucho que no puede dar Parkinson Ellos hablan mucho, pero poco valen, si es cuestión de calle con nosotros nos igualen Ellos hablan mucho, pero poco valen, si es cuestión de calle con nosotros nos igualen Tu ignorancia provoca, también me sofoca, doy el golpe sin tacto y dirijo el puño a la boca Más y reaccionan, eso a mi que me importa, si al final el minero está quebrantando a la roca Que soy frontal y cabal, tengo mi estilo letal, animal, te romperé cual débil cristal Andan buscando, que le lance el golpe final, soy el hombre que te baja la moral Por eso están sufriendo, como un enterrado vivo, la catapulta te fusila antinacido y se has oído Soy un tsunami haciendo ruido, ¿sabe? Se despertaron los gigantes dormidos pa' quebrantarte Como el minero en la roca ahora sienta, la mezquina insinuación que me provoca apagarte Como a la sombra la luz, vete corriendo por tu vida, bululú Ellos hablan mucho, pero poco valen, si es cuestión de calle con nosotros nos igualen Ellos hablan mucho, pero poco valen, si es cuestión de calle con nosotros nos igualen One, two, three, four, five Esto es lo que hay, si tú quieres, fight Aquí llegaron los actúan rápido, y dejando mucho horror Siente la fuerza, de mi vida intensa Vengo envalao, con toda mi defensa Si te dejo noqueao, entonces pana piensa ¿Cómo vas a hacer para paname? Si cada vez que yo canto, la gente me escucha y se mueve Llena pista, lo pasa chévere, sí, sí, pasa chévere Ellos hablan mucho, pero poco valen, si es cuestión de calle con nosotros nos igualen Ellos hablan mucho, pero poco valen, si es cuestión de calle con nosotros nos igualen On my way Y Malagón arrasaviado, la catapulta demoledora Oiga ya no tiemble mucho, que le pueda dar Parkinson Porque nosotros somos, los dos sonidos primordiales del universo Y estamos sacando más notas, que el molín de Paganini Montana Records Vamos a zeg translate, un poco agracias com Trabajo 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 Atfest Quaction Trabajada Tod público Sont Tut Ê Tod Trabajo Todo Old Sat Sub Enter Sip Trabajada Tú Sip Gracias.